Programa E, de entretenimiento, apto para todo público. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Comienza el match de los genios en la música por el Top One de tus 8 más 8. Las 8 más 8. Hola, hola, bienvenidos a Las 8 más 8, el programa donde repasamos las canciones más populares de los últimos siete días. Soy Pao Reino y estoy lista para compartir con ustedes los éxitos que están dominando las listas. En Cuenca sintoniza 88.5 FM y si estás en Guayaquil, escúchanos en 103.3 FM. ¿Listos para disfrutar de la mejor música? Empecemos ya. En el episodio de hoy haremos un recorrido por la lista de las 16 mejores canciones de la semana desde la 16 hasta la número 1. Hoy dos temas se despiden de Las 8 más 8 para dar lugar a música nueva que empieza su ascenso en nuestra lista. En Las 8 más 8 te contamos novedades sobre los artistas más famosos del momento. Ariana Grande prepara nueva gira. La banda Oasis marca su regreso. Más sobre bandas. Linkin Park prepara una sorpresa para sus fans. Adele se despide de los escenarios y mucho más. Música nueva. Nuestro segmento como es versus como era y dos temas del mismo nombre pero diferentes artistas. Todo esto aquí en Las 8 más 8. ¿Están listos? Arrancamos el recorrido para descubrir la mejor canción de la semana. Siente la mejor música por Tu Radioactiva. Recibamos a las mejores 5 de la lista de Las 8 más 8. Y así llegamos a la parte final de esta cuenta regresiva por las 16 canciones más importantes de Radioactiva. Recordemos el top 5 de esta semana. En el quinto puesto Sabrina Carpenter con Please, Please, Please. La número 4, Post Malone con Morgan Wallen y I Had Some Help. La tercera canción más importante de la semana es Die With A Smile de Lady Gaga y Bruno Mars. La vicecampeona de la semana es Good Luck Babe de Shop of Rowan. Y la mejor canción de Las 8 más 8 es... Si antes te hubiera conocido de Karol G por segunda semana consecutiva. Además, es la mejor canción en España. Una de las nominadas a Best Latin en los MTV Video Music Awards 2024. Y hoy, la mejor canción de la semana en el chart oficial de Radioactiva Ecuador. Las 8 más 8. Además, Karol G sigue sorprendiéndonos porque ahora colaboró con Andrea Bocelli. Unieron sus voces en una nueva versión de Vivo por ella. La colombiana más escuchada del mundo y el tenor italiano más famoso se han unido para darle un giro moderno a este clásico de los 90. Esta colaboración forma parte del nuevo álbum de Bocelli, To It's, que celebra sus 30 años de carrera. La canción con arreglos renovados y una fusión de estilos promete emocionar a los fans de ambos artistas. Karol G ha expresado su admiración por Bocelli, mientras que el tenor italiano ha destacado la conexión especial que siente con esta canción. Prepárense para disfrutar de esta fusión única entre la música clásica y el pop urbano. Vivo por ella es solo un adelanto de lo que será un álbum lleno de sorpresas. Les dejo con la número 1, la mejor canción de la semana. Si antes te hubiera conocido de Karol G. Esa fue la mejor canción de la primera semana de septiembre. Arrancamos el mes y esto fue Las 8 más 8, el conteo regresivo por las 16 canciones más importantes de Radioactiva Ecuador. Espero que hayas disfrutado de este recorrido tanto como yo. Si quieres revisar la lista completa, puedes visitar nuestra página web www.radioactiva.es. Busca la pestaña de Las 8 más 8 y encontrarás el listado completo. También en la sección de podcasts puedes repetir este programa. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y estar atento a todos nuestros programas aquí en Radioactiva Ecuador. Esto fue Las 8 más 8. Nos encontramos todos los lunes desde las 8 hasta las 10 de la noche, los sábados de 8 a 10 de la mañana y los domingos de 6 a 8 de la mañana. Mi nombre es Pao Reino y esto fue Las 8 más 8. Chao, chao. Hasta la próxima. El top activo de todos tus éxitos. Las 8 más 8. Volverán la próxima semana. Las 8 más 8. Solo por Radioactiva. Bien Radioactiva soy. Para chírate con nuestra música. Música. Tu fin de semana ha llegado. Ha llegado. Radioactiva. La semana. America.